¿Qué es el municipio de Totolac? Reconozco y felicito el excelente trabajo del gobierno municipal para realizar la rehabilitación de la calle Loma de las Nieves, aquí en Los Reyes, Quiaguitlán, municipio de Totolac, en favor del bienestar de las y los tlaxcaltecas. Es una obra de construcción de pavimento de concreto con una inversión de un millón cien mil pesos, donde beneficiamos aproximadamente a tres mil quinientos habitantes. Es una gobernadora que viene trabajando, viene trabajando de la mano con los municipios, como lo comentaba el presidente municipal. Hoy existe un programa para los municipios donde se va a hacer una aportación peso a peso, principalmente enfocada en apoyo a las comunidades. Esta obra consiste en un promedio de 862 metros, con una inversión total de 831 mil pesos. Red de drenaje sanitario, 151 metros, 45 centímetros, con una inversión de 255, 999 pesos. Red de agua potable, con una inversión de 31 mil pesos. Esto consiste en pavimento de concreto y red de agua potable y red sanitaria. Creo que es lo que tenemos que hacer en algún momento y que los recursos que llegan a nuestro municipio y que a través del municipio se erogan, es precisamente para las obras. Me da mucho gusto saber que todos juntos podemos trabajar en equipo. No importan los colores, no importa la distancia, porque hemos apoyado a los 60 municipios. Lo importante es amar a Tlaxcala. La autoridad solamente se respeta cuando se camina de la mano del pueblo, caminando juntos, trabajando en equipo. Y esa es la única manera en donde podemos hacer una nueva historia.